Hola, hola, está lloviendo fuerte, está cayendo una gran tormenta, tremenda, y viene con norte, la parte de acá se ve, creo que está lloviendo fuerte. Y esta tormenta venía de por aquí, del lado de Honduras, casi como del noroeste, viene esta tormenta, no viene del oriente, viene del noroeste, una tormenta que trae bastante agua. Aplausos. 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 es una barbaridad de agua que está cayendo hasta adentro hasta adentro es un poco de la brilla ¡Gracias! Está lloviendo fuerte amigo Ya tenía como... Casi como unos... 14 días que no llovía Pero hoy sí está lloviendo fuerte amigo Vamos a ver aquí por la... ... ... ... ... ... ... ... Miren por allá como al revés El gran aguacero que está cayendo Es una barbaridad de agua ... 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 miren como está cayendo allí el aguacero vamos a ver si podemos grabar donde está cayendo el agua miren como se bebe es barbaridad en agua que está cayendo miren aquí estos otros chorros que están cayendo como que es una pasada es tremendo el aguacero que está cayendo vamos a grabar miren como se mira desde el rago de agua vamos a grabar aquí este chorro que está cayendo porque es un chorro que está cayendo un chorro grandísimo miren miren ya se formó una cascada aquí miren amigo miren ya siento que ya me mojé ya siento que ya me mojé mis calcañales son los calcañales miren como se veía el chorro que sale de agua y semesan todo el Land